Hey, que pase hijos de fruta, aquí estamos jugando Hearthstone de nuevo y hoy os traigo un mazo de Oil Role, el típico, bueno el típico, sí, en realidad sí. Bueno, ¿qué trae este mazo? La verdad es que es un mazo que, fíjate que la Miracle me gustaba, pero este mazo pues no, no me convence, no me termina de convencer, no lo termino de saber jugar, no lo termino de aprender a jugar y no, no, no le saco, no le saco brillo, no le saco brillo, pero bueno, vamos a ver qué es lo que lleva. Doble Backstab, doble Preparación, doble Deadly Poison, un South Sea Deckhand, doble Blade Flurry, doble Visceraar, doble Zap, un Thalnos, doble Fan of Knives, Earthen Ring Farseer, uno, Edwin Van Cleef, uno evidentemente porque es legendario, doble Agente del E6-7, doble Aceite, doble Pilot Shredder, un Antique Healbot, doble Assure Trek, Lozeb y Sprint por dos. Bueno, el mazo está bien, o sea, se supone que gana partidas y eso, pero bueno, en mis manos muy probablemente no, pero bueno, cargamos el mazo y lo metemos a jugar. Vale, ya no me queda agua casi. Vale, ya no me queda agua casi. Como South Sea Deckhand entiendo que funciona muchas veces como Finisher y Sprint es Sprint pues no voy a tirar, me voy a quedar con ese Deadly Poison saliendo yo por delante, bueno, me puede ayudar, ese Sprint ahí no lo quiero, pero bueno, mano dorada está bien. Y no voy a pegar. Golpet, bueno. Golpet. Golpet. Para hacer esto le podría haber pegado el turno anterior. Pero bueno, nunca sabes que va a ocurrir con tu vida. Golpet. 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 Aquí el comando, ¿no? Agente del E6-7 Así, por la cara Siguiente turno tengo Tengo 6 manas, no tengo 7 Mal Ese backstab va a venir bien, pero bueno Vale Sería más, en el próximo turno le podemos meter 10 Si no me mata el agente Vale, más 3 Pues me lo mató Here we go Ha, this guy's toast Un backstab estaría muy chulo Van Cleef, Van Cleef realmente Here we go The Brotherhood show of me Ahí tengo ocho años. Repartidito, está bien. Siempre y cuando no me ponga una maldita trampa explosiva. Voy a limpiar la mesa. Supongo. Se comería tres. Se quedarían once. Combo. Dos y una. Dos y una son tres. Y cuatro son siete. Y dos son nueve. Vale, esta es la buena. Vale. Bueno, también hay que tener en cuenta que estoy en rango 18. Que las cosas, pues en estos rangos son relativamente más fáciles. Bueno, relativamente son más fáciles que en otros rangos más avanzados. El mazo que me ha jugado mi oponente era un poco raro. Un poco raro. Un poco así. Cada carta de un padre y una madre. Me ha jugado un golpe. Nice Juggler, Kill Command, Annalise the Hounds, Ironfur Grizzly, Starbine Bussard. Me ha jugado una cosa de cada color casi. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Bueno, preparación de sprint. con moneda no está mal. Venga, creo que me la voy a jugar, creo que me la voy a jugar a que no tenga el Aldor Peacekeeper. Si no tiene el Aldor Peacekeeper, pues es fácil que ganemos la partida. Si lo tiene, hemos perdido. Vale, si lo tiene, hemos perdido. Dime que no tiene el Aldor Peacekeeper. ¿Os está partiendo en su casa? Está partidísimo de risa en la silla o no lo tiene? Porque si no, no hay ninguna razón para que no lo hubiera jugado hace 15 segundos. Se estaba partiendo la gente. Bueno, pues... Hemos hecho ahí un alarde de gasto, un poco así. Pero bueno. Esa preparación para un sprint estaba muy bien. Estaba. Estaba muy bien. Pero ya no. Podemos pegar ahí y curarnos. Y a ver que sale. Y seguimos pegando a ver que ocurre. No tiene que haber pegado con eso, pero bueno. ¿Por qué lo hace así de mal? ¿Por qué lo ha hecho así de mal? ¡Ahhh! 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 Bueno, pues... Hemos tenido la mala suerte de que una de las cartas de Mulligan que le ha caído era... el el bork. Un a 07 no estaría mal, eh? Ah, Paddle Stomper. Bueno, Paddle Stomper se lo lleva por delante. South Sea Deckhand Con un mana más... Con un mana más está ya muy gracioso el tema. Bueno, vamos a rezar por que nos toque ese Blade Flurry. Solamente tenemos un 10% de posibilidades de que nos toque. Uno de los dos que llevamos. Si nos tocara, nos reiríamos mucho. Bueno, un Sap. Sabe, no está tan mal. No está tan mal. Ha-ha! Aquí vamos. más tres serían siete, más tres serían ocho, quince... no, no llegaría. Bueno, si tiene el Hammer of Wrath, creo que es, el Hammer of Wrath, bueno, pues un Blade Flurry no vendría nada mal, pero que nada mal, hombre, otra Seer Drake. Bueno, nos la hemos jugado, nos la hemos jugado al Van Cleef y hemos perdido. Era un todo nada, joder, está bien, efectivamente era una mala jugada, pero bueno, si me hubiera salido hubiera estado gracioso, no me ha salido, pues palmamos. Es una de esas cosas que hace que este juego sea divertido, ¿sabes? A ver si te la cuelo, no, no, te jodas, es lo que hay. Pero bueno, con un sprint de mano, no sé, o sea, no se van de... no me los quito de encima. Y Southside, madre mía, salgo sin moneda, una mano un poco así desastrosa. Pero creo que este mazo debería llevar un Zaurisan. Otro sprint, bueno, pues nada, ya está. Está claro, tengo que llevar sprint desde el principio de la partida. Bueno, un poquito de Blade Flurry no me vendría nada... uy, un poquito de Blade Flurry, un poquito de Deadly Poison. No me vendría nada mal. 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 No, no me vendría nada mal. ¿Qué remedio? Ahora hay que jugarlo así. ¿Dónde está? Hombre, otro sprint Por si no tenías suficiente con uno Dos, están bien Es guay Así limpio el siguiente turno Esta partida va a estar perdida Pero ya la capacidad de sorpresa Con el South Sea de Kran Y no tengo bichos lo suficientemente grandes Como para mantener Otras cosas All the linch kids Ay Si hubiera tenido otros puntos de durabilidad. El mazo me está escupiendo mucho, pero mucho, mucho. Y es que aquí ¿qué haces? Si esto lo encabrona, tiene letal, con lo cual tiene letal, tengo que jugar esto, no me queda otra. ¿Esperar a que me salga un backstab? Bueno, un backstab y un eviscerar, o un deadly poison y un blade flurry, pero ya tengo que empezar a robar muchas cartas que no tengo. Esos dos sprints me han venido bastante mal, y el Asher Drake, que me he caído de mulligan. Cartas que me han venido muy, muy, muy mal. Fan of Knives, venga va, Fan of Knives, tenemos una oportunidad. Bueno, vamos a ver. Aquí hay las dos cartas de mulligan, las que le he devuelto a la mesa. Nada, si es un Frostbolt, lo tienes. Y si era una Firebolt, también. Me da igual. Me da igual haberlo jugado de una manera que de otra. Lo juego mal al final, pero vamos que... Qué mal, lo hemos robado, eh. Madre mía. Es por eso por lo que no me gusta este mazo. Como robes mal, o sea, como robes excepcionalmente mal, no estás... Ves, por ejemplo, ahora mismo, lo que nos vamos a robar está muy bien. Tienes un Zalnos, tienes un deadly poison, tienes un blade flurry, sabes, con moneda, Pilot Shredder... No tienes por qué plantearte cosas raras, ¿no? Incluso estaría muy bien esta mano para un Druida, por ejemplo. O alguna cosa así. Eh... Ni tan mal. No se ha jugado nada el primer turno, el cazador. Y va a tener suerte de que no tenemos Backstab. Esa es la de siempre. Un poquito de Backstab, eh. No nos vendría nada mal, pero bueno. Vamos a tener que tirarlo así, y así, y así. Nos vendría bien algo para el siguiente turno, rollo... Ercen Ring Farshear, por ejemplo. O... O Ercen Ring Farshear, sería la mejor carta. Yo creo que nos podría tocar para el turno que viene. Un Backstab, por ejemplo, que siempre es útil. Tinker mierdas, no. Tinker mierdas, no. Vamos a levantar. Vamos a levantar. Sí, lo sé. No es... No es mucho... Impedimento. No... No le hemos sacado mucho partido a ese... A ese sap. Pero bueno. Hay mucha luz aquí. Vale. Por ejemplo, ahora tenemos una jugada que es mejor que lo que teníamos antes. Ahora este Falnos con un fan of Knives... Va bien. Va bien. Vamos a hacer un Blaze Flurry. Y preparación. Siete. Siete. Y siete. Son... Veintiuno. Ojo. South Sea Deckhand. No estaría nada mal. Pilot Shredder. Vale. Pilot Shredder está bien. Pegamos. Y... Hacemos esto. Hacemos esto. Doble preparación. Doble preparación. Doble preparación. Más tres. Serían siete. Y siete son catorce. Pero necesitaría un bicho. No, no. Aquí vamos. Me voy. No. 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 No, no. No. ¡Suscríbete! 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 Si solamente le pega con un bicho es porque es una explosiva. Vale, no le pega con eso porque no. Yo estoy listo. Bueno, bueno, está la cosa tensita. Tencita, tencita. Vale, vamos a esperar. Vale. Pegas a mi. Esperemos que no sea explosiva. Lo va a ser. Voy a haber quitado cuatro primero. Error. Podría estar a seis. Bueno. Pues que me queda. Un Earthen Ring Farsir. No, no me queda nada. Bueno. Ese South Sea Deckhand ha salido muy tarde. Muy tarde. Pero bueno, como podéis ver es que es un mazo que no... O te escupe, o te sale muy bien, o si es que es... No me termina de convencer. Así como la mira aquel tenía más cosas porque era un montón de recursos y tal... Este mazo no me termina de convencer nada. Aún así, también hemos seguido teniendo robos raros. No hemos salido mal. Teníamos una buena mano. Pero bueno. Bueno, el sprint. Ya está. Sprint y Lozeb. Ah, sí. Para empezar. No está mal. Mira que tienes repartidito el coste. Tienes un... Tienes unas... No sé. Siete, catorce... Veinte cartas de coste tres o inferior. Veinte. Pues de tres te roba solamente una. Bien. Te debería robar dos cartas de coste tres o inferior. En la primera parte. Pero no. No es el caso. No, no es el caso. Vale. No es nada. Vamos a... Tenemos que sacar los rimos. Y... Y ya está. Bájate el mechwarper. Los fanos de catorce... Aquí vamos, doctor. No es nada. No. No es nada. Las malas malísimas el siguiente turno para hacer Deadly Poison a gente. Que creo que es lo que voy a hacer. Un loset contra una especie de zoo rara, es que no tiene mucho sentido. Aunque bueno, los hemos robado el South Sheep Deck. Ya tenemos ahí parte del combo ese. Guay, el que se supone del que va al mazo. Bueno, 6 manadas tengo. Si me cura, puedo meterle a ese. Mis ojos están abiertos. Ha, este hombre es tostado. Hey, luces. Fue. Está bien porque esto lo puedo usar. Bueno, ya me da igual teniendo el South Sheep Deck. Da igual, no necesito ningún disparador. Si me robo cuatro cartas ahora, pierdo cartas. Serían 4 y 5 son 9 y 5 no. Cuatro. No hay 4, son 13. 4 son 13. Tenemos 18, perdón, él tiene 18. Le quitaríamos con este 5, se quedarían 13. Le pegaríamos con el arma y 3 más, serían 4. Y los 3 más que metiera serían 7 más. Y los 2 del South Sea, Deckhand... Nosotros estamos a 20. Así que a este, lo congelamos. Y así nos aseguramos que le metemos... Nos aseguramos que no nos mate, es complicado que nos meta 16, pero bueno, con 8 manas es complicado. ¿3 se va a 8? Vale, está hecho. Vale. Un poquito de matemáticas. Pero bueno, pues estas han sido las partidas con este mazo. A mí... no lo sé jugar. No sé si es que lo juego muy mal porque no lo sé jugar, o lo juego mal porque he robado mal, o lo juego así porque el mazo es así y entonces a mí no me convence nada en absoluto. Pero bueno, le siguen diciendo que es uno de los estándares y es el mazo más potente que hay de Rogue ahora mismo. Y bueno, pues... no sé, esto es lo que lleva. Ya os lo he dicho al principio del vídeo, pero bueno, no he hecho ninguna modificación. En otros mazos hago alguna modificación y tal, si no me gusta. La verdad es que no tengo nada que añadir o quitar, no hay nada así que eche mucho de menos, no hay nada que sacaría del mazo. La verdad es que todas las cartas son útiles. Quizás con un sprint tiene suficiente, pero seguro que luego lo quitas y lo echas de menos, ¿no? Son de esas cartas que tienen tal... Pero bueno, no sé, no sé. Es un mazo de combo, yo creo que debería llevar más robo, pero más accesible quiero decir, no sé, más... Otro tipo de cosas, no sé qué le metería y no sé qué quitaría, pero bueno. Este es el mazo y nada, lo de siempre, espero que os haya gustado. Y ya sabéis, dadle like, favoritos, compartidlo por vuestras redes sociales y sin nada más, disfrutad y hasta la próxima.